El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio según San Juan, gloria a ti Señor, capítulo 10 versículo 31 al 42 En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede equivocarse, ¿Cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo? ¿Por qué he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero sí las hago. Aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. A ver, hermanitos, si están en la mejor disposición de ser coherentes con lo que profesamos. Los, dije coherentes, es un término que Papa Benedicto dice, ah, cómo nos zumbaba las orejas con ello. La incoherencia o la falta de coherencia entre la fe y las obras. He usado esta frase popular que reza así, obras son amores y no buenas razones. Si no, nos quedamos como los políticos, pura demagogia, pura palabra y nada. Pero también los fariseos, los cardenales, arzobispos, obispos, obispos y padrecitos y diáconos también. Porque, amadísimo Jesús nos dice, el que no se desprende total e inmediatamente de su padre, de su madre, de su esposo o esposa, de sus hijos, de sus bienes, etc. Es más, de sí mismo y toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Lucas 14, 26. Entonces, ese desprendimiento total e inmediato, que es la palabra, dice la Biblia de Jerusalén, odiar. El que no odia a su padre. ¿Qué significa eso? Precisamente, desprendimiento total e inmediato. No es digno de mí. Y nosotros queremos ser dignos de él. Seguir este camino. Pero hay ese detalle de las obras, las obras que el Señor realiza, podemos decir, en este sentido. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos saben, los cojos andan. Los pobres son evangelizados. Sería como esa obra de Dios. Pero hay una todavía más, más grande, de la cual nosotros tenemos que ser partícipes, copartícipes, como también de la filiación a Papa Dios, ser hijos de Dios en Jesucristo, el Hijo único de Dios. Y en esta participación, como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Vayan y anuncien esta buena nueva. ¿Cuál es esta buena nueva? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse, crean, en esta buena nueva. Marcos capítulo 1, versículo 15. Entonces, esta buena noticia, esta buena noticia de que Dios es un Padre amoroso, que tanto te ama, repito, aquello de hace rato, que nos envía a su Hijo único. Y esta es la misión que tiene el Hijo, la salvación del ser humano, para ser salvos, para rescatarnos de la condición de muerte, de consecuencia del pecado. Ese es el salus hominis, la salud que Él nos da. Fíjense, esto es muy importante. He estado insistiendo sobre este canon de nuestra Carta Magda, Derecho Canónico. Es el último, el último, 1752, que reza así, Ley Suprema en la Iglesia, la salvación de las almas. A ver cómo dijo, Ley Suprema en la Iglesia, la salvación de las almas. Y curiosamente, el contexto en que se dice el último canon de Derecho Canónico, es el cambio de párrocos. Y aquí encontramos algo muy interesante que cabe hacer mención. Porque, un amigo mío, sacerdote, así, siento alguna presión, porque no lo estoy diciendo, pero yo me encuentro como que en medio, ¿verdad?, de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 17. Apocalipsis 12 dice, la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada de estrellas, que ya lo veíamos el año pasado, el 23 de septiembre, que en los astros, ¿verdad?, en la composición de estos, ¿cómo se llaman las? Aries, Virgo, constelaciones. Entonces, se dio, y es como el arranque para esta situación que estamos viviendo, Apocalíptica. Ya la Virgen se apareció, la Virgen representada por esta constelación de Virgo, Júpiter, que estaba en el vientre de la Virgen, el planeta Júpiter, y va saliendo hacia el lado izquierdo de la Virgen, y las nueve estrellas de la constelación de Leo, miren qué bonito, más Venus, Mercurio y Marte, creo que estaban para formar las dos estrellas, y la luna bajo sus pies, visto desde la Tierra, pues así se miraba esto, y que coincide. Bien, entonces, mis queridos hermanos, la otra contraposición es Apocalipsis 17, les voy a revelar el secreto de la ramera, de la gran prostituta, y sopas, Perico, porque es la misma iglesia, dice el padre Alfredo Sainz, y pues, ¿dónde estamos? Ahorita van a ver qué bonito está esto, porque, ¿a quién se refiere de la gran ramera? Es la iglesia, sí, pero la iglesia que se viste de púrpura y oro y liba, brinda con los poderosos de la tierra, ¿sí? O sea, son cardenales, son obispos, son estos fariseos que quieren matar a Jesús, ¿por qué? Porque va en contra de sus intereses. ¿Cuál es el interés número uno de Jesús? La obediencia al Padre. ¿En qué sentido? Dice, vamos a citar Juan capítulo 4, el pasaje de la Samaritana. Los muchachos fueron a comprar unas tortas, unos taquitos ahí de adobada, quizás, y unas sodas, ¿verdad? Dicen por acá. Señor, ya trajimos las tortas. Órale, dice, él no quiere comer. Dice, pero si nos mandó porque tenía hambre. Quizás alguien le trajo de comer. Y él dijo, no, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que no se pierda ninguno. La gloria de Dios es la salvación de las almas. Entonces, podemos distinguir cuando estamos viviendo en la iglesia Apocalipsis 12, que se mira el primer interés, la salvación de las almas. O aquellos que buscan sus intereses, como el Papa Francisco, desde Papa Benedicto ya lo denunciaba y ahora la situación está así. Y entonces yo me encuentro en medio, ¿no? Pues le debo obediencia a estos, pero también me debo a estos. Y entonces, ay Dios mío, ¿cómo hacerle San Arnulfo, nominalmente, Oscar Arnulfo Romero? Y pues guíame, porque él se encontraba en una situación muy, muy semejante, ¿verdad? Era un gran sacerdote, muy bonito, muy bonito, ahí su rosajito. Y así, ay, hasta que viene a Puebla en 1979 y se le presenta a una iglesia desde la perspectiva de los pobres, sin meternos en el asunto de la teología de la liberación, sino ese compromiso de Jesús, la buena nueva a los pobres. La buena nueva de que también son hijos de Dios, de que también para ellos es la salvación en primer lugar. Dice Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha dado poder para anunciar la buena nueva a los pobres, liberar a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos por el demonio y proclamar el año de gracia. Entonces, para este tiempo super mega apocalíptico, las señales se están dando, pero los de acá no quieren entender qué es realmente esta situación. ¿Por qué hay intereses? ¿Por qué? No, 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 no. Igual que los gobiernos, no quieren decir que estamos en una situación super mega caótica, no solamente México, sino el mundo entero de que es un tiempo de purificación, de que verán señales en el cielo y habrá grandes terremotos y maremotos y todo eso, que hay espanta porque lo dice la Biblia en capítulo 21 de San Lucas. Y dice, ay Señor, ¿y ahora para dónde me hago? Pues para el lado del Señor y de la Santísima Virgen María. Pero aquí viene una consecuencia muy interesante, dice, vamos a denunciarlo, todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara, que me cayera. Si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. ¿Por qué? Porque la verdad no peca, pero... Y este es el problema de hoy. Mejor que se mueran los millones y millones, porque ¿a dónde los hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque no tenemos la confianza en Dios. Me preguntaban en la madrugada, padre, ¿qué nos puede decir del arrebato? Que van a ser arrebatados. Es una idea muy bonita también en la base de la Biblia, pero son de nuestros hermanos cristianos, así como que los van a llevar. No, nosotros estaremos en oración, vendrán tres días de tiniebla, vendrán estos maremotos y estos terremotos, como el que pasó allá en la Ciudad de México, el día 19 de septiembre de 2017, pero en una iglesia, creo que era Nuestra Señora de Fátima allá al sur de la ciudad, dice el padre, espérense, quédense todos, vamos a rezar. Y ni la iglesia tuvo una fisura por el sismo que estuvo muy fuerte. Y entonces me acordé cuando leía yo esta nota de Nagasaki y Hiroshima y Nagasaki, 6 de agosto y 9 de agosto de 1945. ¿Qué pasó en la casa de los padres jesuitas? ¿Qué pasó en la casa de los padres franciscanos, capuchinos? No pasó nada y estaban en el epicentro de la bomba, de la explosión nuclear. Y le preguntaban al padre Fitcher, bueno, ¿y cómo explica usted esto de que usted ni secuelas de radiación ni nada? Y dijo una frase que esta es la protección de Nuestra Madre Santísima, hoy Nuestra Señora de los Dolores. Entonces, fíjense lo que dijo, ¿será porque en esa casa se reza el rosario? ¿Y qué dijo Fátima? Estoy hablando de 1945, pero la Virgen nos dijo en 1917, en 1917, rezen el rosario, rezen el rosario. ¿Qué mejor honrar a Nuestra Madre este día? En Nuestra Señora de los Dolores, que está sufriendo y que sus hijos vamos a sufrir. Y entonces, las almas se ganan con el sufrimiento, la cruz de cada día. Debemos estar preparándonos para estos mega terremotos, estas situaciones, millones y millones van a morir, pero que no se pierda su alma, que es lo más importante. Y para ello, si Dios nos llama, pues a todo dar. Dice que los que sobrevivan envidiarán a los que se hayan muerto, porque será tan terrible esto. Y aquello de la película de 2012, ¿se acuerdan que sacaron aquello y cómo se iba abriendo la tierra y San Francisco se rompe aquel puente, el Golden Gate? Y todo ese chisme, ¿verdad?, maravillosamente producido ahí en esa película. ¡Uy! Dicen que se queda corto, se quedaron cortos. Bueno, pues Señor, danos esta gracia de mantenernos fieles, mantenernos ahí. Y esas van a ser las obras. Olvídense de, no solamente, no solamente de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, de anunciar las obras de misericordia corporales y espirituales, que son muy buenas. Esto que estamos haciendo a través de estos medios es una obra de misericordia. La salvación de las almas, pongan esto claro, la salvación de las almas. Mis compadrines, mis ahijados, ¿verdad?, preciosos, no, 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 no se tienen que poner. ¡Ay, Padre, pues déjenme ayudarle, Karina y Esteban! No, sus hijos, que no se pierdan. Ahí, ahí, ya con eso me ayudan muchísimo. Y, ¿qué vamos a hacer? Oración. Y vamos a hacerlo, entonces, con una super mega oración que Dios nos ha concedido con el Beato Carlos de Foucault. Nos ponemos de pie para decirle a Papá Dios. Papá Dios, levantamos las manos. Bueno, si se bañaron, si no, bájenlas así. Papá Dios, me pongo en tus manos. Dios, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti. Y ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Mi Papá, no Padre, es mi Papá. Muy bien, y prevalece el compromiso del Inmaculado Corazón de María. Acuérdense, los que nos consagramos ya a la Santísima Virgen María, el rezo del Santo Rosario, diario. De ser posible, la hora santa, estar con el Santísimo, como aquí en Montemaría, o también a través de los medios, tenemos hermanos que están transmitiendo en vivo al Santísimo. Sentaditos y vamos a continuar con la Santa Misa. Madre Yasmina.